Hola, bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bueno, estamos hoy conectando un poquito antes de tiempo, todavía estamos al 21 de agosto, pero creo que conviene que vayamos repasando un poquito el mercado, que vayamos actualizando todo. Ya sabéis que en el mes de septiembre, que ya no queda nada, que ya empezamos la semana que viene, vamos a volver con total normalidad, vamos a seguir trabajando. Por supuesto, el canal privado de señales de Telegram ya va a empezar a funcionar. Ya sabéis que en el mes de agosto siempre se ha pedido vacacionar, pero bueno, ya no queda nada para que podamos retomar. Aquellos, por supuesto, que queráis ser partes, estar en el canal privado de señales, podéis hacerlo, podéis pedir más información en justfortradefx.com y también en dos semanas, ya no queda nada, empezamos con el curso de trading profesional, para aquellos que queráis formaros como traders profesionales, tomaros esto en serio y poder incluso el día de mañana, si queréis dedicaros a este mundillo, también podéis pedir más información en justfortradefx.com, así que vamos a comenzar. Ahora ya vamos a ir viendo ese adelanto para ver qué operativas se van presentando. Además, deciros que esta semana no tenemos ninguna noticia así especialmente importante, con lo cual es un tipo de operativa, un tipo de análisis muy técnico, que no tiene una base en principio fundamental, salvo por datos, obviamente, que ya tenemos, estudios que se han hecho de informaciones previas. Así que fijaros, hay dos gráficos en concreto que quería empezar destacando, que es en primer lugar el gráfico de la Libra Gen, donde ya os hemos hecho un adelanto y os hemos ido comentando que vamos a barajar algún tipo de posibilidad de que este mercado, después de la subida que ha estado llegando a formar, pueda llegar a tener algún tipo de fase correctiva. La base principal es el 184,8, ese nivel que veis que estoy marcando. Entonces, bueno, la temporalidad a mí la que más me gustaría es en temporalidad H4, pero si lo veis en temporalidad H1 necesitaríamos que el mercado confirme mínimos por debajo del 184,65. Podéis combinarlo en los dos, pero digamos que el más óptimo sería el de temporalidad H4. En ese caso sí que estaríamos hablando de una fase correctiva por parte del mercado con un primer objetivo colocado en el 183,61. A partir de ahí, si vemos que el mercado sigue cayendo, sigue bajando, ya estaríamos hablando del 182,11. Recordad que por un momento, después de una subida tan fuerte, lo que estaríamos trabajando principalmente es la posibilidad de que el mercado pueda iniciar esa fase correctiva. Fijaros que, bueno, canadiense yen, ya sabéis que lo estuvimos viendo la semana pasada, esa posibilidad bajista, bueno, al final obviamente pudimos recoger el beneficio que el mercado nos permitió porque al final cuando va acercándose el cierre de semana tenemos que recoger capital como toda operativa intradía y en este caso tuvimos como unos 42 pips de objetivo máximo, lo cual estuvo muy bien. De momento aquí sí que vamos a estar esperando, ¿vale?, para poder ver qué opciones podemos tener para seguir trabajando. Sin embargo, quería comentaros el gráfico del dólar yen, el gráfico del dólar yen. Ya lo estuvimos viendo si el gráfico, si el mercado confirmaba la ruptura de este nivel, que era el 145,43. Teníamos oportunidad de venta con un primer objetivo en el 144,85. Primera zona, bueno, quedó un poquito más por arriba, pero fue una primera zona que el mercado ya pudo alcanzar. Tuvo una caída máxima de unos 38 pips desde la confirmación y hoy en lo que esperamos de la apertura semanal europea y en su defecto, si se está muy quieto a la apertura americana, vamos a esperar a ver si el gráfico puede ser capaz de confirmarnos la ruptura del 144,89. Vale atención porque si el mercado puede confirmar la ruptura de ese nivel, podríamos continuar con nuestro posicionamiento bajista. Deciros que las mejores oportunidades evidentemente son en venta y sobre todo siempre y cuando se respete esta tendencia bajista, podéis comprobar que ahora mismo el mercado lo que está haciendo precisamente es rebotar sobre ella. Así que después de ese testeo necesitamos asegurarnos de que pueda volver a confirmar, no hay impulso, trabajar sobre esa tendencia y con todas estas pautas tendríamos un siguiente objetivo que estaría colocado en el 143,86 que sería nuestro siguiente nivel de take profit. Así que por eso os decía, si veis que abre la sesión europea, está todo muy parado, tenemos que esperar a que se acerque un poquito más la apertura americana para poder trabajar sobre ellos. Es cuestión de esperar y poder comprobar en qué momento el mercado nos puede llegar a confirmar. Las aperturas semanales, es decir, los lunes muchas veces ocurre que el mercado está un poquito más parado y hasta que nos acerca más la apertura americana no tenemos nada que hacer. Pero bueno, vamos a tener que estar también siguiéndolo muy de cerca para poder valorar las expectativas. Tenemos también el gráfico del dólar canadiense, que sabéis que lo he estado comentando mucho, esa posibilidad alcista que se había ido planteando. Hoy lo que tenemos que trabajar es saber qué posibilidad puede darse de que este mercado pueda ser capaz de continuar con el movimiento alcista. Le ocurre algo muy parecido porque, como podéis comprobar, se encuentra justamente en una zona de apoyo. Así que con este panorama necesitamos comprobar si va a seguir subiendo. Para poder continuar con posicionamiento alcista necesitamos que el gráfico pegue una subida y rompa por encima del 1,3567, en cuyo caso tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 1,3609. Si el gráfico nos tiene que confirmar posicionamiento en ventas, necesitaríamos la confirmación de ruptura del 1,3502, que es este punto de apoyo, en cuyo caso tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 1,3452. Aquí, como veis, también, teniendo en cuenta además de que encima no tenemos ningún fundamental importante para hoy, tenemos esa expectativa de gran relevancia y estamos pendientes de que se pueda confirmar para poder barajar nuevas oportunidades de entrada. También quiero enseñaros, obviamente, estuvimos aprovechando ventas el otro día, os lo estuve marcando también para que lo fuerais teniendo en cuenta y el mercado estuvo muy cerquita de alcanzar el objetivo final. Pudimos recoger un beneficio parcial. Lo mismo, ya sabéis que siempre, de lunes a jueves, antes de que cierre la sesión europea, tenemos que recoger beneficio. Y si estamos hablando de los viernes, tenemos que recoger beneficio y ya en el momento en el que vemos que la liquidez empieza a faltar por el tema de que se va acercando el cierre semanal. Así que lo que nos encontramos en este caso, fijaros, es que las mejores oportunidades son en venta. Hemos tenido dos grados de reacción bajista por parte del mercado. Ahora, de momento, nos vamos a quedar con esta zona. Deciros que para poder continuar en ventas, siempre y cuando no se confirmen máximos por encima del 1,01,16, las mejores oportunidades son bajistas. Tenemos la necesidad de que rompa el 1,08,37 para poder aprovechar operaciones en venta y en ese caso tendríamos el 1,07,83 como siguiente objetivo. Para poder confirmar esa fase correctiva alcista, lo que necesitaríamos sería la ruptura del 1,09,15 y en ese caso tendríamos el siguiente objetivo del 1,09,69 como nuestro siguiente nivel de take profit. Así que, como podéis ver, estamos justamente en una zona clave, por eso no la he puesto directamente, porque tendremos que esperar un poco más y es tan fácil como esperar que se confirme la ruptura para poder tomar decisiones de entrada. Sin duda, bastante importante. Como ya sabéis, trabajamos con muchos activos financieros, pero bueno, yo en este caso he querido centrarme sobre todo en los más importantes, ya os iré diciendo, porque el gráfico de la libra dólar en las redes sociales de Jazz for Trade FX, en el canal público también de Telegram, que ya sabéis es arroba grupo Jazz for Trade FX, hemos ido comentando el hecho de que el precio se encuentra encerrado en este pequeñito intervalo y estamos pendientes de que se genere la ruptura. Lo hemos publicado precisamente ayer, el domingo, para que lo tuvierais en cuenta. Deciros que seguimos en la misma situación, así que necesitamos esperar a que se confirme la ruptura de esa zona de lateralización para poder empezar a tomar decisiones. De momento tenemos que esperar y tan pronto como podamos tener esa confirmación, estaríamos aprovechándolo, ¿vale? Para poder ver qué opciones se pueden dar finalmente. También tenemos activos, obviamente, como el gráfico del dólar australiano, que no podrían estar más lateralizados también. Deciros, para poder continuar con las ventas, que al fin y al cabo son las mejores oportunidades de entrada, necesitamos que se confirme la ruptura del 0,6384 y si eso llega a ocurrir tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 0,6313. Para poder confirmar posicionamiento alcista lo que vamos a necesitar es la ruptura de máximos por encima del 0,6437. En ese caso tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 0,6494 y si el mercado incluso sigue subiendo más tendríamos el 0,6598 como nuestro siguiente nivel de take profit. Ahí lo que necesitamos es precisamente comprobar si esa tendencia va a continuar o si se va a generar algún tipo de fase correctiva y sabiendo que además tenemos al mercado encerrado en un intervalo muy pequeñito y que en cualquier momento podríamos tener una confirmación. Luego ya os iré comentando de dólar australiano, yen y demás son mercados de los que todavía estoy pendiente que se puedan generar confirmaciones que puedan ser lo suficientemente claras porque ahora mismo tenemos que esperar un poco más y bueno pues sí que os comentaría quizás un poco del gráfico del dólar neozelandés que tiene una situación bastante similar. Vale deciros que para poder continuar en ventas en el gráfico del dólar neozelandés necesitamos que en temporalidad de H4 que todavía no lo ha conseguido porque no se ha terminado de formar la vela se confirme el mínimo por debajo del 0,5915 y si eso llegó a ocurrir tendríamos posicionamiento bajista en el 0,585 y si sigue cayendo el 0,5776. Ojo con esto, tener mucho cuidado porque digamos que al final lo más normal lo que podríamos ver perfectamente es que se genere bastante lateralización por lo menos hasta que se acerque la apertura americana así que tendremos que esperar un poquito también para poder valorar un poco cómo se va comportando el mercado ya sabéis que ahora no ha abierto la sesión europea también por otro lado así que hasta que no abra la sesión europea no es conveniente que nosotros tomemos decisiones para poder valorar fases correctivas es un poquito más complejo ya os iré diciendo en el caso de que se pueda confirmar algún tipo de fase correctiva claro porque ya veremos a ver cómo podemos entrar y cómo podemos posicionarnos entonces de momento ya sabéis estamos pendientes de que se produzca la apertura semanal vamos a estar muy atentos y ya sabéis que os espero a todos en el curso de trading profesional en el canal privado de señales de Telegram que la semana que viene vamos a estar empezando ya y que bueno, si es posible quizás ya vayamos operando algún día antes y esos días que vais a tener si es operante son totalmente gratuitos así que os espero por allí y en breve estaremos trabajando con mucho más ya sabéis también que el próximo miércoles tenemos un directo en el canal de YouTube una sala de trading para ir arrancando ya poco a poco donde vamos a estar trabajando las operativas claves para poder operar en ese día justamente en la apertura americana un saludo para todos y que os vaya todo muy bien feliz semana y que nos vemos en el canal y que nos vemos en el canal y que nos vemos en el canal